Un joven de 25 años, identificado como Oscar David Rodelo Camacho, fue lesionado por arma cortopunzante en el balneario Hurtado el pasado domingo. Según el reporte policial, Rodelo Camacho fue interceptado por varios sujetos en el puente colgante del balneario, quienes intentaron robarle sus pertenencias. Al resistirse, fue apuñalado en la parte trasera del tórax. La víctima fue trasladada a la clínica Erasmo, donde recibió atención médica y se encuentra en estable. La policía está investigando el incidente y busca identificar a los responsables del intento de robo y agresión. Este incidente resalta la necesidad de aumentar la seguridad en áreas públicas y turísticas de la ciudad de Valledupar. Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo.